Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con otro vídeo de... que se ve que también que están gustando bastante y son bastante buenos, no porque yo los haga, sino porque son bastante explicativos y aprendemos cositas. Vamos con otro vídeo de la fertilización y hoy vamos a hablar de un nutriente que es también bastante importante en el cultivo del aguacate, es bastante importante. Vamos a hablar del calcio. El calcio, las hojas nuevas se quedan pequeñas y aparecen deformadas si hay una deficiencia de calcio. La punta de los nuevos tallos se puede secar. Hay veces que se secan las primeras puntas de las ramas, de los nuevos brotes y pueden ser deficiencias de calcio también. El calcio lo consume, el aguacate consume calcio, por eso digo que que mirar las analíticas y tenerlo más bien en un nivel, o sea, medio, pero tirando a alto, porque es bastante importante en el cultivo del aguacate. Tanto la deficiencia como el exceso de calcio puede interferir en la absorción de otros nutrientes. Bueno, esto es lo que ya sabemos, por eso tiene que siempre caber un balance nutricional de todos los elementos. Los síntomas ante falta de calcio son similares a los que genera la fitóscora, sin amomi. En ambos casos se puede provocar el colapso del sistema de raíces, o sea, que el calcio es súper importante para el tema de la formación de raíces y de pelos absorbentes. Si bien, esto tenemos que tenerlo claro, por eso digo que el calcio es un elemento que es también importante, bastante importante en el tema del aguacate. No nos podemos despistar ni dejar de hacer aplicaciones de calcio. Si bien los árboles muestran deficiencia de calcio, todavía pueden generar raíces con cierta facilidad, aunque aquellas plantas de aguacate afectadas por fitóscora, pues lo tienen más difícil, aunque no es imposible. Pero bueno, quedaos con el dato que puede hasta haber, tener deficiencias de calcio, y ponerse del árbol como si tuviera fitóscora, y en verdad no es fitóscora, y es una deficiencia de calcio. Aunque se suele notar siempre, fitóscora se nota un poco más. Pero ojo con esto, ojo con esto. No está de más que si tengáis dudas o si hacéis una analítica, hay que aportar un buen aporte de calcio varias veces al año en el cultivo de aguacate. Podemos decir que es un elemento secundario, o sea, por así decirlo, los elementos primarios, vamos a lo rápido para no hacer el vídeo muy largo, los elementos primarios, podemos decir que los elementos primarios son los que más consumen las plantas, no tan solo el aguacate, sino es algo así un poco más general, que son elementos primarios nitrógeno, fósforo y potasio. Ya hablamos en vídeos anteriores de esos tres. Y ahora vamos con los elementos secundarios, que son el azufre, el magnesio y el calcio. Esto ya los consume un poco menos, pero todavía los consume bastante. Y estamos hablando del calcio. El calcio, hagamos las analíticas, hay que tener un poco de cuidado, porque puede haber sitios en el mundo donde las aguas vengan ricas en calcio. Esto suele también pasar mucho con el magnesio, pero esto ya lo hablamos en otros vídeos, que hay aguas ricas en magnesio y prácticamente no te hace falta ni aplicar magnesio, si tu agua que te llega a tu finca es rica en magnesio. Pero claro, es que todas estas cosas, las que te las dan, son los análisis. Tú tienes que hacer las análisis de tierra de hoja, y si puedes también hacer un análisis de agua, sería lo ideal. Pero bueno, por lo menos el saber, si no es un análisis completo de agua, por lo menos un análisis sencillo, que esto lo puedes hacer hasta con un pHímetro de estos de piscina, aunque sea algo barato, pero bueno, por lo menos para que tú tengas una idea de cómo, de qué pH, eso es algo básico. Saber el pH del agua es algo básico para saber si te está viniendo muy alto o te está viniendo muy bajo. Y nada, pero bueno, esto ya es tema de otro vídeo que me enrollo. Forma parte del calcio, estamos con el calcio. Forma parte de la pared celular, indispensable para la formación de raíces y pelos absorbentes. Ya hay que repetir, ya lo he dicho dos veces, que es un nutriente indispensable para la formación de raíces. O sea que, para el aguacate va muy bien, porque sabemos que tenemos ahí algunos problemillas con el tema de las raíces, con el tema de los hongos, y entonces esto del calcio hace que ponga hasta la raíz más fuerte y crezca mejor y tenga mejores defensas hasta para el ataque de hongos y todo esto. Que me he informado y lo he visto en otra gente que sabe más que yo, hablando claro. Y dice que tener las plantas buen nutridas en calcio puede hacer hasta que te ataque menos la fitóstora. O sea que es un dato bastante importante. Es un nutriente secundario junto con el azufre y el magnesio. Esto ya lo vimos. En suelos ácidos tiende a tener deficiencias de calcio. O sea, ojo con esto. En suelos más ácidos suele tender a tener deficiencias de calcio. Algo normal es porque se desplazan los iones y tal. No me voy a poner muy técnico tampoco porque no sé. Esto ya te lo tiene que decir alguien, o sea un ingeniero o un químico. Pero desplaza unos iones y después se queda más como el aluminio o algo así. Pero bueno, que la lluvia al llover y hacer un suelo ácido pues también pues se lleva los nutrientes. Se los lleva el agua. Se los lleva. Y claro, tienes que hacer aplicaciones de calcio. Se puede aplicar en forma de cal o carbonato cálcico para subir el pH de los suelos. O sea, una manera, una manera o bueno, yo prácticamente la que conozco de subir el pH de la tierra es aportando cal o mejor aún, yo suelo, aquí se consigue, no sé en otras partes del mundo, el carbonato cálcico. Y aparte de subir el pH de la tierra, tú estás aportando un poco de calcio a la tierra. Esto se echa sin miedo. A ver, esto puedes echar cerca de un kilo hasta en una planta madura. Estamos hablando de planta madura. Si tu plantación tiene 4 o 5 años pero los árboles también están granditos, al igual puedes aplicar 400 o 500 gramos de... Pero claro, es que a ver, a ver, a ver, antes de tal... Esto te lo tiene que dar un ingeniero agrónomo porque es que depende del pH. Si tú tienes tu pH de la tierra muy ácido, pues tienes que aplicar más carbonato cálcico. Si tú lo tienes ácido pero no tanto, pues aportas un poquito. Es que eso depende. Pero bueno, que podéis aportar un... Así, no es por gramo, sino le puedes aportar un puñado o dos así a la tierra. Y allí, o sea, debajo de lo que es la copa del árbol, se hace así. Esto lo podemos hacer un vídeo otro día de cómo intentar subir el pH. Y nada, que aparte de subir el pH, pues la cal y el carbonato cálcico tiene calcio. Entonces, hay que ver esto. También, como normalmente se suele aplicar el calcio, se suele aplicar de manera... Porque, claro, también vienen abonos líquidos con calcio, pero que, a ver, tienes que hacer aportes de calcio en diferentes épocas del año. Porque, vuelvo y repito, es un elemento importante. No vas a aportar tanto calcio como potasio o como nitrógeno, pero tienes que aportar calcio. Y se suele aportar en forma de, por ejemplo, nitrato cálcico. Se suele hacer, por ejemplo, aquí, que están las estaciones más marcadas, se suele hacer aportes de nitrato cálcico pues al principio de la primavera y en primavera para... Porque sabemos que el nitrógeno favorece lo que son los nuevos brotes. Cuando llega la primavera, salimos del invierno, llega la primavera, empieza el sol, empieza a mejorar las temperaturas, a tener unas temperaturas más... Pues mejores, no tan frías. Y, claro, la planta pues empieza a echar nuevos brotes. Entonces, en esa época, es bueno, en vez de hacer un aporte solo de nitrógeno, es mejor que compres un abono como el nitrato cálcico que estás aportando nitrógeno y también estás aportando bastante calcio. Viene con un... Pues no me acuerdo. Pero un treinta y pico de calcio, me parece. Viene más calcio que nitrógeno. Y, en verdad, nitrógeno, sí, aportando un poco de nitrato cálcico. Muchos abonos vienen ya con nitrógeno. Tampoco es que haya que aportar tanto, tanto nitrógeno. Y como yo, como ya dije en mi anterior vídeo, las analíticas te lo van a ir diciendo, pero tampoco es bueno tener el nitrógeno por encima de los valores porque la energía de la planta se va a eso, a echar nuevos brotes, nuevas ramas. Y nosotros también lo que queremos es que nos eche fruta. Y entonces hay que tener... Es que todo es un balance, es un balance nutricional. Entonces, nada, decir esto, que se suele aportar nitrato cálcico y también tenemos que hacer algunos aportes más a lo largo de toda la temporada de calcio porque es bastante recomendable. también se suele aportar el calcio en la época de floración cuando cuaja el fruto. Es bastante importante hacer aportaciones de calcio ahí. Son muy, muy recomendables para evitar la caída del fruto. O sea, cuando estamos en fase de flor, en flor tampoco podemos hacer aportes de grandes cantidades porque sabemos que el aporte de... Sabemos que la fase de flor es crítica. es crítica. Pero sí tenemos que hacer en la fase de flor tenemos que hacer aportación de boro, de zinc y de calcio. Estos tres elementos y también un poco de fósforo. Estos tres elementos son fundamentales para la época de floración. Y bueno, yo creo que es un vídeo que ha quedado más o menos bien explicado. Os vais con bastantes conceptos para no hacer los vídeos muy largos. Y nada, espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal. También hay un link de donaciones si les están gustando los vídeos. Pueden hacer donaciones ahí vía Paypal o con tarjetas también. Y nada, un saludo. Activen la campanita para que YouTube les notifique de los nuevos vídeos que vamos a seguir hablando de todas estas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!